PopCase es una tienda online que vende clave de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La Key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la Key es de por vida. Gracias BobCase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. La tienda de Banggood, uno de los patrocinadores oficiales de este canal, nos mandó este parlante para un revisado y opinión. Este parlante es de la marca Blitzwolf. Esta marca ha incursionado en varias categorías de productos. Dentro de la caja viene el propio parlante y el manual. Su precio es de $30 dólares, así que no esperaba que tuviese algunas cositas adicionales. Este parlante tiene una forma horizontal y con un diseño sobrio. Está fabricado enteramente en plástico. Obviamente cuenta con luces RGB, además de colores predefinidos. El parlante se enciende presionando por 3 segundos la rueda del centro. Puedes alternar los colores presionando la misma rueda. Las luces son algo pobres y de poca luminosidad. Y pues, yo prefiero tenerlos apagados. Cuenta con dos parlantes que entregan un sonido 2.0 o estéreo para los amigos. El parlante tiene una potencia de 5W por altavoz y tiene un sonido bien equilibrado por el precio que vale. Aunque, si tienes un buen oído, notarás que los graves son muy pobres. Me agrada la malla metálica que lleva. Esto es a gusto personal. Tiene 3 cables. 2 cables jack son para el audio y el micrófono. Y el cable USB es para la energía. Puedes conectar tu audífono directamente a este parlante. Presionando este botón, puedes alternar el sonido entre tus audífonos y el parlante. Si cuentas con un micrófono, también puedes conectarlo directamente al parlante para conversar con tus amigos. La rueda del centro es para controlar el volumen. Debo admitir que me gusta poder controlar el volumen mediante una rueda. Pero lo malo con este parlante es que la rueda no tiene tope o límite. Puedes hacerlo girar sin nada que te detenga. Este parlante lo recomendaría para aquellos que les guste escuchar música mientras estén trabajando en la PC. Pasarás un buen rato y estos parlantes cumplen en ese sentido. Yo mismo lo he usado para esa situación, escribiendo y editando mi video mientras escuchaba música. Para videojuegos, no son unos parlantes destinados a ello. Si quieres armar tu fiesta con este parlante, se te va a quedar corto. Si tienes planeado gastar 30 dólares por este parlante, te recomiendo ir por los modelos GS1 o GS2. Un familiar mío se compró el GS2 y no sé si es por el diseño o la manera en la que están posicionados los parlantes, pero el GS2 se escucha muy bien en casi todas las categorías de música. Si de alguna manera estás interesado en estos parlantes, te dejaré más información y enlaces de compra en la descripción de este video. Gracias a Van Good por patrocinar este video. Gracias a los patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Siempre me dicen que debo de spamear, de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Yo solo te diré, el que decide eso, solamente eres tú. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias a todos por su apoyo.